Estoy muy contenta porque mi gestión siempre ha sido muy participativa, muy dinámica. Siempre hemos trabajado en forma conjunta con los técnicos, con Boletería, Administración, la Subsecretaría de Cultura. Siempre es lo que queda después para hacer una historia verdadera al teatro, trabajar en forma en conjunto. Y hemos tenido una agenda muy completa con diferentes géneros, siempre pensando en hacer una historia, historia y desafíos a futuro, ¿no es cierto? Ahora debido al COVID y a la pandemia nos tendremos que adaptar para desafíos a futuro y para seguir contando la historia del teatro, ¿no? El escenario siempre nos estará esperando con los brazos abiertos y nos vamos a adaptar para nuevas tecnologías, ya sea vía streaming o nuevos protocolos que podamos estar cerca de la gente o con distanciamiento social o con ensayos, con protocolos, pero nunca dejaremos de actuar y que la gente pueda venir al teatro. Bueno, al escenario del teatro llegan artistas internacionales y también nacionales. Y todos hablan del lugar, de lo importante que es tener un teatro, pero también del lugar de cómo está conservado. ¿Cómo trabajan para que el teatro siempre esté preparado? Bueno, hacemos un relevamiento. Siempre priorizamos la seguridad en el teatro. Entonces, bueno, con todo el equipo de trabajo, que siempre están, bueno, como la administración, está Wanda Alie, Andrea Soriano, las chicas de boletería, hacemos reuniones periódicas. Entonces, ellos nos van informando de las cosas que van sucediendo y las cosas posibles a hacer. Entonces, hacemos un pequeño proyecto, lo elevamos a su secretaría y ahí dan el ok para nosotros seguir trabajando de manera constante, porque esto requiere un mantenimiento constante de la sala. Están los técnicos, ahora están en reparación las dos consolas, que en este momento están en Buenos Aires. Y bueno, para hacer vía streaming necesitamos también de esas consolas que estén en nuestra ciudad de nuevo. Y bueno, estamos viendo de poder que regresen para nosotros seguir proyectando y pensando en esto, en que no se deje de actuar y de tener una pertenencia y seguir con la historia. ¿Cómo se va a conmemorar este 80 aniversario? Bueno, estuvimos también así con, se llama, con Zoom, desde nuestras casas, poder comunicarnos con el Ballet Folclórico Municipal, que eso también fue un gran avance que pudimos concursar el año pasado con, que fue el director Héctor Kriger, y con Diego Lurbe, para que también es una, es difícil, pero se puede hacer. Y la verdad que fue un trabajo de cada uno de ellos que lo van a poder ver por el canal y por otros medios, trabajar con los medios audiovisuales, que es tan importante en el teatro y en todos los lugares que vamos a tener que dar una importancia a eso, ¿no? Los medios audiovisuales y nosotros adaptarnos a ellos. Entonces, estuvimos trabajando con eso y el Ballet y la Sinfónica va a poder darles un escenario, no en el teatro, pero sí por los medios audiovisuales y las redes sociales, que va a ser el 9 de julio a las...